...invitados y que, desde aquí, bienvenidos a todos, ¿vale? Bienvenidos. Viva mente vive, te lo ha de la vida. Está en contra de él. La mala atención, que no se ha sentado el hombre todavía aquí a trabajar. Este que no enfoca. Y ya es maravilloso. Aquí seguimos en punto. No, 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 no. ¿Qué va? A ver, mensajes, que la gente está respondiendo si tienen miedo o no tienen miedo. Yo sé, esto es así, los madridistas dicen que los culos tienen miedo y los culos dicen que no tienen miedo. Pero aquí se explican muchas cosas. Dicen que va a recuperar el espíritu ganador del Madrid que se ha perdido con Pellegrini. Y el último, Josep, un mensaje dedicado al estilismo del loco, que nos dice chaqueta, corbata, camisa, vaqueros y zapatillas. ¿Quién es el estilista del loco? Pellegrini. No va a mover ficha hasta que no hable con Llorente otra vez, Florentino Pecía y hasta donde yo sé. Siéntate por ahí, siéntate por ahí. Y tú estás ahí, Francesco, tú entras opinando sobre, estamos hablando de que le iría mejor el Madrid. El campo con la delantera, pero este Madrid tiene los ojos cerrados hace varias temporadas. Nos dice otro espectador que si el Madrid no da 40 millones, Silva se queda en el Valencia. Y por un español el Madrid no paga esto, amunta, mientras sigue rindiendo en el campo. Otro espectador dice que como no se espabinen, los madridistas se quedarán sin Silva, igual que les pasó con Villa. Qué triste, también que Silva tiene que venir, es necesario y muy bueno. Y Javi Martínez, igual. El primo de Francisco. El primero, el primero. El primero. ¡Gracias!